Morena, yo juro que tú sabes dar lo que sería capaz por ti, por ti. Morena, en el culo que tú tienes todos los chamitos te lo desean. Si lo haces que arrebote yo me pongo crazy si bellaqueas. Que la playa es más bonita si tu cuerpo está tendido en la arena. Baby, yo quiero que tú seas mi morena. Darte todo lo que deseas, atrapado entre tus piernas. Que me explote la cabeza de ese sexo que es tan bueno, pero sé que no seré el primero. Quiero dártelo rápido, lento, veo cómo es que a ti eso te gusta y voy sin miedo. Ya no tengo fuego, siento cuando yo me acerco. Solo quiero de tus besos. Sé que no voy a salir ileso de ese cuerpo tuyo que a mí me tiene tan loco. Morena, vamos poco a poco, te lo pido por favor. Morena, en el culo que tú tienes todos los chamitos te lo desean. Si lo haces que arrebote yo me pongo crazy si bellaqueas. Que la playa es más bonita si tu cuerpo está tendido en la arena. Baby, yo quiero que tú seas mi morena. Tú querías la luna, fama, diversión y fortuna. Mejor vida que es una. Baby, lo entiendo ya que solo hay una. Vamos, dale que nos despistamos. Estamos en camino y no le paro a los que dijan todos estos chamos. No, yo no caigo en el juego, baby. Estoy contigo y me siento el rey. No me quitan el sueño todos estos feis. Tú mi Rihanna bebas, yo tu Drake. Vamos, que vean como fronteamos amor. Que vean lo que de verdad es pasión. Envidia es lo que les damos tú y yo. Morena, si tú supieras lo que yo he dejado atrás. Morena, si tú supieras lo que yo he dejado atrás. Por ti de todo yo sería capaz. Morena, por ese culo yo podría matar. Morena, hagámoslo una vez más. Morena, ese culo que tú tienes todos los chamitos te lo desean. Si lo haces que rebote yo me pongo crazy si bellaqueas. Que la playa es más bonita si tu cuerpo está tendido en la arena. Baby, yo quiero que tú seas mi morena. Play morena... Play morena... 怎樣... Yاتva... Kuipena... Gracias.